hola hola amigas amigos bendiciones y abrazos para todos te pido que le des seguir a esta página de facebook agustín nieto te lo agradeceré bastante y es para que puedas ver más tips como el que te voy a dar a continuación hoy voy a preparar un té de cancerina esta planta lleva por nombre científico semialarium mexicano y es que crece en el centro y sur de méxico se utiliza en la medicina natural para eliminar úlceras gástricas gastritis y diarrea también se utiliza para eliminar infecciones en los riñones y la amenorrea que es cuando las mujeres son muy irregulares en la menstruación antiguamente cuando una mujer estaba en su edad reproductiva a los 25 que estaba joven y pues debería de tener su menstruación normal cada mes o cada 28 días y cuando eran irregulares le daban a tomar a esa mujer tres tazas al día de cancerina y mejoraban otra vez volvían a ser regulares porque tiene muchas sustancias y químicos que ayudan para este objetivo se toma una taza en la mañana en la mediodía y en la noche pero para lo que mejor ayuda la cancerina y para lo que más se utiliza es para las úlceras gástricas ya que estas úlceras están ocasionadas porque el estómago produce demasiado ácido gástrico tenemos unas células en el estómago que se llaman las células parietales que producen demasiado ácido clorhídrico que lo necesitamos para digerir los alimentos los los jugos gástricos pero esas células empiezan a segregar demasiado ácido clorhídrico que el estómago se torna muy ácido y empieza a comerse o a digerir la mucosa que tenemos en el estómago empieza pues a digerir y se forman llagas también está ocasionada esta enfermedad por una bacteria que se llama helicobacter pylori esta bacteria es muy común que ocasione estas úlceras en el estómago y pues la cancerina ayuda para este objetivo se toma como les comentaba tres tacitas al día por la mañana por la por la mediodía y en la noche aquí tengo una tacita y media de agua en esta en esta en esta ollita voy a colocar así poquito de cancerina lo que es un puñito así un poquito y lo voy a colocar aquí en en mi ollita con una taza y media de agua voy a poner a hervir unos 15 minutitos o sea unos 10 minutos y 5 minutitos que esté en el hervor para este objetivo de tomarlo cuando tenemos este problema regreso ahorita con ustedes ya que esté el té y bien aquí empezó a hervir nuestra cancerina en la taza y media de agua y voy a dejar que hierva y que esté en el hervor unos cinco minutitos para que suelte todas sus propiedades y después voy a proceder a apagarle y voy a dejar que se enfríe bien ya tiene varios minutitos en el hervor voy a proceder a apagarle al fuego y bien amigos amigas ya se enfrió la cancerina y voy a tomarme una tacita está un poquito caliente se le puede agregar si gustas un poquito de miel para que pues se suavice el estómago pero se pueden tomar también sin azúcar bueno la cancerina se desbarata un poquito cuando está hirviendo se puede utilizar un colador que tenía yo listo el colador pero se fue al fondo de la ollita y voy a tratar de que no se vaya la ramita sale color cafecito el té el agua sale cafecita y aquí está lo que es la cancerina para pues para lo que les comento no para eliminar o ayudar a a que más rápido te recuperes de las úlceras gástricas y lo ya mencionado soy su amigo agustín nieto una opción más natural para mejorar nuestra salud gracias por ver mis vídeos nos vemos pronto por acá yo me voy a tomar el té citó no tiene mal sabor no es amarga y como les digo le pueden poner un poquito de miel para pues que suavice un poquito el estómago también o sin sin ningún tipo de azúcar listo me tomé la cancerina hasta luego muchísimas gracias